En la oscura noche, un hombre corre, en su desgracia, huye de mí. Dios se testigo, que no cederé, hasta volverlo a ver, hasta volverlo a ver, su senda es la oscuridad. Yo sigo la del Señor, aquellos que elijan el rumbo a seguir, recompensa tendrán. Pero si caen como Lucifer, en llamas arderán. Ay, tantas estrellas, son incontables, llenan la noche con orden y luz, son sentinelas. Y su misión, es la noche cuidar, es la noche cuidar. Sabrán guardar su lugar, su causa y su razón, y su destino sabrán encontrar, siempre sin condición. Pero si caen como Lucifer, en llamas arderán. Y así ha de ser, así está escrito en el libro del Señor. Todo aquel que elija el mal, lo pagará. Permíteme Dios, volver a encontrarlo. Cumplir con mi honor, no descansaré. Lo juro, Señor, cumpliré mi misión. Un soldado a casa hoy regresó, y un niño enfermo se curó, y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Un desamparado se salvó, por causa de una buena acción, que hoy nadie lo repudia, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Un ateo que consiguió creer, que un hambriento hoy tiene que comer, que hoy donaron a una iglesia una fortuna. Que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Porque la norma sea el amor, y no gobierne la corrupción, sino lo bueno y lo mejor del alma pura. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque Dios nos proteja de un mal al final, porque un día podamos experimentar, porque acaben con tanta furia, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. No te gusta lo que lees, así la vida es. Cuando naces, tú te expones al dolor, y de a poco y con valor logras crecer. Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar. En cada página el amor nos conviene que el luchador, y descubres lo común, no hay un héroe como tú. Son muy pocos que se arriesgan por amor, pero tú tienes la fe que solo es todo. No decaigas, de vivir es aprender, y no hay nada que temer, sin crecer en ti. Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar. En cada página el amor nos conviene que el luchador, y descubres lo común, no hay un héroe como tú. Solo Dios sabe dónde y cuándo, la vida nos dirá, lo has hecho bien. Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad. Y hay fracasos y maldad, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar. En cada página el amor nos conviene que el luchador, y descubres lo común, no hay un héroe como tú. Y hay fracasos y maldad, que hay fracasos y maldad. Y hay fracasos y maldad, que hay fracasos y maldad. Y hay fracasos y maldad, que hay fracasos y maldad. Y hay fracasos y maldad, que hay fracasos y maldad. Y hay fracasos y maldad, que hay fracasos y maldad. Y hay fracasos y maldad, que hay fracasos y maldad. Y 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 hay fracasos y maldad. Cada vez que pienso en ti, en el perfume dulce de tu piel tan pura, soy una fuerza inmensa que pinta mi cielo de dos mil colores. No me salen las palabras, pero aquí he venido para confesarte. Ya sin más temores yo quiero gritarte Este grande amor, amor, solo amor Es esto que siento Dime por qué cuando pienso, pienso solo en ti Dime por qué cuando hablo, solo hablo de ti Dime por qué cuando creo, creo solo en ti Grande amor Dime que estás, que mía por siempre serás Dime esta vez, que no te voy a perder Amor, dime que no, que no te vas a marchar Yo te diré, tú eres mi único y grande amor Ahora todo es primavera Ya no hay noches frías sin pensar en nada Es que tengo tanto, tanto para dar Por favor, no demores Tu amor, es mi guía Y por siempre serás Dime por qué cuando pienso, pienso solo en ti Dime por qué cuando amo, te amo solo a ti Dime por qué cuando vivo, vivo solo en ti Grande amor Dime que estás, que mía por siempre serás Dime esta vez, que no te voy a perder Amor, dime que no, que no te vas a marchar Yo te diré, tú eres mi único y grande amore Tú eres mi único y grande amore Dime que no te vas a marchar Oh Música 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 Una furtiva lágrima De mi occhi sois punta Duele festas, joven Te invidi arsemblo E piuzele quando io vor E piuzele quando io vor Ma mamma Si mamma E piuzele quando io vor 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 Malpiti, malpiti se ne ti Care fangeli miei Hoy soy suspiro, si mueres, di più non quiero, non quiero. Hoy soy suspiro, si mueres, di più non quiero, non quiero. Si mueres, si mueres, di più non quiero. Si mueres, di più non quiero. No quiero. No quiero. Non passo sfiorava la arena, entrava il fragrante. No quiero. 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 Cuando me vi, desnudo y sin aliento, labrando un mar desierto y sin amor, cuando sentí que mi alma había muerto, llegaste tú como la luz del sol. Por ti seré más fuerte que el destino, por ti seré tu héroe ante el dolor, yo sin ti estaba tan perdida, por ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré más fuerte que el destino, por ti seré mejor de lo que soy. 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 Mejor de lo que soy 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 Mejor de lo que soy